Un 25 de noviembre más nos hemos manifestado en esta plaza de la Constitución junto a la llamada del Consejo de la Mujer de Fuenlabrada en el que se ha representado una performance dirigida, fundamentalmente han hecho la observación de la violencia que sufren las personas migrantes, las personas mayores y las personas con diversidad funcional y creo que ha sido una vez más una muestra artística de una vergüenza social como es la violencia de género. En un momento como este no puede haber debate político, podemos discutir sobre posiciones políticas, sobre 40.000 asuntos, pero creo que en un tema tan sensible como es la violencia de género creo que tiene que haber unidad. Yo, de hecho, he hablado de mi compromiso como alcalde, de mi compromiso del equipo de gobierno, pero creo que en un tema como este Fuenlabrada merece unidad de la Corporación Municipal y así lo he reclamado. Sigue faltando mucha sensibilización, desde el Ayuntamiento la ponemos en los institutos, pero sigue haciendo falta que toda la sociedad se comprometa y en especial que los hombres también asumamos el rol que tenemos de acompañar a las mujeres y de abanderar también esta lucha. Como veis, la aceptación social y el compromiso de la ciudad es indiscutible.